Cambiamos de tema, hablamos justamente del COVID-19, del cimbronazo de Carlos Paz ayer y también hubo casos confirmados en la ciudad de Amiga, acá en la donde nos ven también, en Malagueño. En Malagueño que habíamos hablado con su intendente esta semana, ¿no? Exactamente, ahora estamos en comunicación con el secretario de Salud. Así es, estamos con Gabriel Calveló. Hola, Gabriel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Gabriel. Bueno, se terminaron, hablamos con Pedro Seares a lo largo de esta semana y se terminaron confirmando entonces algunos casos. Sí, se han confirmado algunos casos. Bueno, se han hablado con el intendente, les habrá explicado cómo fue el origen de esta situación, de estos contagios. Se trató de un camionero que viaja a Jujuy y es detectado en el hospital municipal con síntomas compatibles con coronavirus. Se le realizó hisopado. El día domingo se recibe el resultado de hisopado positivo. A pesar de haberse averiguado con este individuo con quien había bajado, bueno, la información no fue precisa. A raíz de ser positivo, se interviene rápidamente y se logra ver que había estado en contacto, había viajado con otras dos personas. En realidad había viajado con una persona y otra de esas personas la habían traído desde allá de Jujuy. Bueno, lamentablemente los controles a lo largo de la ruta evidentemente han fallado, ¿no? Claro. Eso no podría haber sucedido. En segundo lugar, una vez que se ve que es positivo, este paciente, al ser captado, se ve que uno de ellos había viajado con dos puesteros, dos puesteros del mercado. De estos puesteros del mercado, uno era de la zona rural, y el otro de la zona rural de Malagueña, y el otro era un puestero de la región, de la zona de Arhue. Sí. A raíz de eso se los hizo paz y se constata que ambas personas eran positivas. Bien. Así que se, bueno, se avisa de la provincia, el camionero ya había sido aislado en un hotel en Córdoba, y el agente de Arhue, bueno, también fue captada por el agente del Códice Central y de la Municipalidad de Córdoba. Bien. El que vive en zona rural de Malagueña se procedió a ir desde la Secretaría de Salud y se realizaron testeos en la zona donde vive, se investigaron contactos estrechos y uno de los hijos resultó ser positivo. A raíz de eso se realiza un testeo masivo también, un hisopado masivo dentro del mercado, estableciendo vínculos. Claro. Realmente el tiempo de trabajo no había sido mucho, porque en realidad ni el camionero ni uno de los puestarios habían asistido, en cambio el otro, uno de ellos sí. Y de todos modos se hizo un control dentro del mercado, estamos esperando el resultado de los hisopados, y se han hecho los controles fundamentalmente en la zona rural donde se encuentra en este caso positivo en nuestro municipio, se han estado haciendo controles, monté rápido, los cuales hemos hecho contactos estrechos, 20, y uno solo dio positivo que se procedió a isopar y aislar hasta tener el resultado. Y dentro del municipio tenemos otros dos casos más que se dan en un barrio cerrado, con un vínculo directo con los casos que existen en Oliva, en la zona de la Ruta 9. Exacto. Que es un muchacho que está asintomático, un muchacho asintomático, trabaja en una empresa de Oliva que está radicada en Córdoba, hay un vínculo, dentro de la oficina hubo un contagio, se lo hizo opo en forma preventiva en Córdoba, y dio positivo, bueno, hasta lo cual nosotros procedimos a hacer el control de foco en este barrio cerrado. Claro. Dentro de los isoparos aparece una de las hijas positivas, y bueno, están ellos, no han sido aislados, han sido aislados en realidad en el domicilio, no en otro lugar. Claro. En cuanto a los dos positivos de la zona rural, han sido trasladados a una colonia de aislamiento en Alta Gracia. Bien, bien. Y seguimos investigando el tema de posibles contactos, pero se puede hablar ni siquiera de brotes, porque está muy bien identificado el riesgo de biológico. Serían cuatro entonces los casos. Cuatro en el municipio, tenemos cuatro identificados actualmente, dos que están aislados en su casa, en barrio cerrado, y los otros dos aislados en Alta Gracia y en la colonia. Los casos del mercado San Miguel, los hisopados, digo, ¿cuándo se van a conocer esos hisopados? Y nosotros estamos esperando que hoy ya los estén subiendo, que hoy y mañana más tardar. Nosotros hicimos un rastreo allí, que esto lo hicimos en concordancia o unidos con el COE número 8 y el COE central y la dirección de Piedemelo aquí de la provincia, para ver si teníamos algún tipo de circulación comunitaria, pero en las investigaciones epidemiológicas que se realizaron, se consideró que era mínima el contacto o la posibilidad del contagio. Claro, claro. De hecho, estamos esperando eso, y si sopa la mayoría de aquellas personas que andan deambulando de un puesto para otro, pero se interrogan. Esto en realidad se nos hizo muy fácil porque realmente contamos con la colaboración de la Comisión Directiva del Mercado, donde ya durante un mes y medio antes estuvimos trabajando y geolocalizando toda la gente que viene a comprar al mercado. Qué importante. Se establecen protocolos en el ingreso que, bueno, son protocolos en donde la gente del mercado se compromete. Nosotros hemos ido al mercado, la mayoría de la gente usaba riesgos por ahí. Puede existir alguno que no lo guste, pero bueno, esto ya excede muchas veces por una cuestión de que es una cuestión social, que es lo que sucede en todos lados, ¿no? Claro. El tema de, bueno, ustedes ya deben saber que la mayoría de los contagios son por estas reuniones sociales que se están hablando en todas las provincias. Pero bueno, son cosas que suceden y bueno, nosotros lo que tenemos que tratar es de centralizarnos en esto y ver contactos estrechos, semiestrechos, y bueno, ir viendo para lograr controlar. Tal cual. Secretario, más allá de que no estén estos resultados, los hisopados realizados en el mercado, ¿está abierto o trabaja con normalidad el mercado? El mercado está abierto, la gente que ha sido hisopada, se ha aconsejado que no debe entrar, los puesteros que los puestos de los puesteros han sido cerrados hasta que cumplan la cuarentena y sus resultados hisopados sean negativos a partir de los 14 días. Este, de todo modo el mercado ha hecho procesos de sanitización y de limpieza. El mismo día que nosotros nos enteramos, el día siguiente la gente de mercado tenía una empresa que estuvo realizando limpieza, satinización de todas las cámaras y de todos los lugares del mercado. Realmente sí, hicieron un buen trabajo y bueno, y luego nosotros procedimos con los equipos de salud a realizar los hisopados. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, para mí es tranquilidad. El mercado, porque por ahí la pregunta va por ese lado, ha sido una decisión concordada entre la provincia, el municipio y el COE. Claro. Muy bien. Y aparte, bueno, el mercado es un punto clave para la alimentación de un montón de gente de la zona, ¿no? Sí, no solamente de la zona, sino nosotros en esta geolocalización que venimos haciendo desde hace tiempo, nos encontramos con sorpresa que la gente de Altagracia también viene a comprar acá, muchísima gente de Carlos Paz y gente detrás de la sierra viene a comprar al mercado. Claro. Gente de Bruta 20, gente de toda la zona de Arguello, de Salda, en todo eso, mucha gente viene, o sea, toda la periferia, gente de la calera, o sea, gente de toda la periferia viene en este mercado. Que nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, nos llevamos a esa sorpresa de la cantidad de gente que venía a otro lado a abastecerse, ¿no? Mucho movimiento, claro. Impresionante. Y son entre 350 a 450 personas por día que circulan. Tal cual. Claro. ¿Qué dependen? Que es tan necesario, ¿no? Un punto importante. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero bueno, vamos a esperar los resultados y en base a eso seguiremos actuando, que es lo que hemos acordado con la dirección de epidemiología de la provincia. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, secretario, para enviar tranquilidad a los vecinos de Malagueño, ¿no? Por eso esta comunicación. Exacto, que nos ven. Así que bueno, controlado. Exacto. Cuatro casos, todos se encuentran en buen estado de salud, dos aislados en Altagracia, en un lugar preparado, y otros dos en sus domicilios, en un barrio cerrado. Tal cual, tal cual. Esto también sirve para que vea que no todos van, porque los carlos pasenses estamos en modo argentino, como que nos creemos en el ombligo del mundo, ¿no? Como que todos los que están enfermos de COVID los traen a Carlos Paz. No, los van distribuyendo en distintos lugares, ¿eh? No solo Carlos Paz. Como estamos viendo, van a Altagracias. Bueno, hubo repatriados. En Huerta Grande, que la estaban pasando muy mal. Así es. Muy mal. Fueron trasladados a un hotel que están muy bien, conozco a una de las chicas, están muy bien en Ciudad de Córdoba. Ah, ¿sí? Pero la pasaron muy mal en Huerta Grande, ¿no? La pasaron con frío, hambre, ¿no? De todo han pasado. Y de otras cosas también. Ah, bien, bien. Pero ven que no vinieron a Carlos Paz. No vinieron a Carlos Paz, bueno. Y eso que, bueno, algunos son de Carlos Paz, ¿no? Hay gente de Carlos Paz repatriada ahí. Claro, entonces, claro, son distintos lugares. En toda la provincia van, ¿eh? Pueden terminar en cualquier lado. Bueno, también hay que tener en cuenta eso. Eso es para que entendamos que no somos el ombligo del mundo. Los carlopacenses nos creemos que todo nos toca a nosotros. No, gente, un poco para cada lado. Hay que tranquilizarse. Así es. Carlos Paz que está asustada. Está asustada, Marcelo. Y que posiblemente aumenten los casos porque los tres... Hay casos sospechosos, ¿no? Claro, y de las tres personas hay que ver los contactos estrechos de esas tres personas. Exacto. Están analizando, y de los nuevos también, de los otros tres nuevos también, ¿no? De los cinco. Cinco nuevos. De los cinco que ya se contagiaron, claro. Así que hay varios que se están esperando los resultados que, como explicaba en la nota Julio Onís, el secretario de Salud, tardan porque hay un retraso por todo lo que está pasando en la provincia. De 72 horas, de lo complicada que está en la provincia. Así es.